Hola, buenos días o buenas tardes chicos y chicas. Vamos a empezar ahora con un nuevo tema que es el tema correspondiente a la estrategia y el desarrollo empresarial. ¿Qué vamos a ver en este tema? En este tema vamos a ver conceptos básicos que os tienen que quedar claro como lo que es una estrategia empresarial, que es la dirección estratégica, una ventaja competitiva, la creación de valor, estrategias competitivas, vamos a hablar del entorno de la empresa, qué son las fuerzas competitivas, vamos a hablar también de la responsabilidad social corporativa, de lo que es un balance social y la ética en los negocios, vamos a hablar de la dimensión de la empresa, de lo que es el crecimiento interno y el crecimiento externo, veremos también lo que es la internacionalización y las empresas multinacionales, tendremos que diferenciar entre la deslocalización y la globalización y en el último apartado del tema vamos a ver lo que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Bueno, lo primero que vamos a ver en este tema es la estrategia empresarial y dentro de la estrategia empresarial vamos a ver lo que es el proceso de la dirección estratégica y cuáles son los distintos niveles de la estrategia. Bueno, para empezar, ¿qué es una estrategia? Cuando vosotros habéis empezado el curso, doy por hecho que os habéis planteado como un objetivo del curso, el terminar a final de curso en mayo con todo aprobado, ¿vale? Entonces, para poder conseguir ese objetivo entiendo que cada uno o cada una habrá elegido su estrategia de actuación para poder alcanzar esos objetivos, ¿sí? Entonces, eso es una estrategia, ¿vale? La estrategia es el conjunto de decisiones que adopta una empresa, igual que las personas, dirigidas a actuar, a realizar actividades o actuaciones que permitan a la empresa conseguir aquellos objetivos que se plantea tanto a corto como a largo plazo, ¿vale? Entonces, la estrategia son las decisiones que adopta la empresa para actuar y poder conseguir sus objetivos empresariales. Todo ello tiene que gestionarlo teniendo en cuenta que la empresa está inmersa en un entorno económico, tecnológico, social y que dentro de ese entorno tecnológico, económico y social tiene una competencia con la cual interactúa y que obviamente reaccionará ante las distintas actividades que haga la empresa. ¿Qué es, por tanto, la dirección estratégica? Bueno, pues la dirección estratégica es todo el proceso en el cual se gestiona la estrategia o conjunto de estrategias que se han adoptado para poder adaptarse a un entorno cambiante, ¿vale? Un entorno cambiante en el que, como ya hemos dicho, interactúa con la competencia y que tiene como finalidad alcanzar los objetivos de la empresa. Y para alcanzar esos objetivos de la empresa, normalmente tiene que intentar mejorar su posición competitiva, ¿vale? Para poder conseguir sus objetivos, ¿vale? Por tanto, dentro de la dirección estratégica, perdón, vamos a optar por una estrategia. Esa estrategia se va a desarrollar a través de un plan de acción que ese plan de acción se supone que será el que nos permita alcanzar los objetivos empresariales. Por tanto, ¿qué es el proceso de la dirección estratégica? Bueno, pues como hemos dicho, no basta con tomar decisiones. Además de tomar las decisiones, hay que garantizar que esas decisiones se trasladen, se implementen en unas actuaciones, ¿vale? Esa estrategia se tiene que llevar a cabo. Para poder llevar a cabo esa estrategia, la empresa en la dirección estratégica tiene 3 elementos, como son el análisis estratégico, la elección de la estrategia después de ese análisis y, finalmente, la implantación de esa estrategia. Bueno, pues vamos a ver poco a poco cada uno de esos 3 elementos del proceso. ¿En qué consiste el análisis estratégico? Bueno, pues el análisis estratégico, lo primero que tiene que hacer para hacer este análisis es analizar varios elementos. Por un lado, lo primero que tiene que analizar la empresa es el entorno económico, social, tecnológico o político, ¿vale? Y o político. Todos estos factores son factores externos, son factores que están fuera de la empresa, son factores en los que la empresa interactúa, pero en los que tiene poco margen de modificación, ¿vale? Son factores que a la empresa le vienen dados. Y dentro de estos factores, por un lado, están las amenazas, que son aquellos factores negativos que la empresa tiene que intentar salvar. Y luego, por otro lado, tenemos las oportunidades, que son los factores positivos que la empresa tiene que aprovechar para poder conseguir sus objetivos. Además de este entorno externo, estos factores externos, luego están los factores internos. Los factores internos representan la capacidad estratégica de la empresa, ¿vale? Aquí la empresa tiene que analizar los recursos de los que dispone y cuáles son las capacidades y competencias que puede desarrollar positivamente la empresa para poder desarrollar una ventaja competitiva. Y como último elemento, dentro del análisis estratégico, tenemos lo que son las expectativas de los emprendedores del negocio, bien sean los propietarios o los gestores, ¿vale? ¿Qué son las expectativas? Las expectativas es lo que tú crees que va a pasar en el futuro. Si las expectativas son positivas, se actuará de una manera. Si las expectativas son negativas, se actuará de una manera mucho más prudente y más cauta, ¿vale? Se actuará con mayor prudencia. Como acabo de decir, los propietarios o los gestores de la empresa tendrán que definir, ¿vale? De la manera más clara, más concisa, más concreta todos los objetivos que se quieren alcanzar en función de esas expectativas, ¿vale? Si las expectativas son buenas o malas, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, las expectativas que tenemos en España parece que empiezan a mejorar, ¿vale? Pero hace 3 años las expectativas eran muy malas porque todavía estábamos inversos en lo más profundo de la crisis, con lo cual las expectativas eran negativas. Ahora mismo parece que las expectativas a nivel nacional empiezan a mejorar un poco, ¿vale? Entonces, esas expectativas van a condicionar el análisis estratégico. ¿Qué pasa con la elección estratégica? Pues una vez que se ha hecho el análisis estratégico, hay que definir, hay que elegir qué tipo de estrategia se va a desarrollar, qué tipo de estrategia se va a llevar a cabo, ¿vale? Obviamente, cada tipo de estrategia va a tener unas características. ¿Cuáles son los dos tipos de estrategias que puede desarrollar la empresa? Pues, por un lado, tenemos lo que son las estrategias corporativas. Corporativa suena a la corporación en global, ¿vale? Por tanto, las estrategias, perdón, las estrategias corporativas son objetivos globales. Os puse el otro día como ejemplo en clase que una entidad financiera, por ejemplo, decida ser una entidad financiera ética, ¿vale? Ahora que está tan de modo hablar de la banca ética. Bueno, pues, obviamente, eso es un objetivo global. Es una estrategia corporativa que va a afectar absolutamente a todo el negocio. Luego tenemos también lo que son las estrategias de negocio, ¿vale? Y las estrategias de negocio ya son objetivos más concretos. No son objetivos tan globales como los que se llevan a cabo en las estrategias corporativas, ¿vale? Una estrategia de negocio puede ser, pues, imaginar que una empresa que se dedique a fabricar elementos de transporte que habitualmente fabrica vehículos agrarios, pues, que decida ampliar la línea de negocio y desarrollar vehículos también de negocio, pero ya en plan furgonetas o ese tipo de elementos de transporte que no es solo agrario, ¿vale? Eso sería una estrategia de negocio, ampliar el negocio, ¿vale? Abriendo nuevas líneas de negocio, pero que no afecta a toda la estrategia corporativa, no afecta a toda la empresa en global. Y, finalmente, tenemos las estrategias operativas. Las estrategias operativas, como os pongo aquí, tienen como referente las dos anteriores. ¿Por qué? Porque las estrategias operativas nos sirven para concretar o bien las estrategias de negocio o bien las estrategias corporativas o ambas, ¿vale? Es decir, son objetivos más concretos para poder desarrollar o las estrategias de negocio o las estrategias corporativas. Estos 3 tipos de estrategias los vamos a ver un poquito más adelante con mayor detenimiento. Y, por último, en el proceso, tenemos la implantación de la estrategia. La implantación de la estrategia ya es el definir y planificar de qué manera concreta se va a aplicar la estrategia seleccionada por la empresa, ¿vale? O las corporativas o las de negocio o las operativas, ¿vale? Ya es la concreción máxima. ¿Cómo se va a llevar a cabo su estrategia? Definiendo un plan temporal de todas las acciones que se van a desarrollar, ¿vale? Un plan temporal quiere decir, pues, la primera acción va a ser esta, luego se va a desarrollar otra acción, luego se desarrollará otra acción, decir en cuánto tiempo se va a desarrollar esa estrategia, etcétera. Entonces, aquí lo que tenemos es el orden. Primero, se hace el análisis estratégico, posteriormente se hace la elección de la estrategia que se va a desarrollar y, por último, se implanta o se implementa la estrategia en concreto que se ha seleccionado previamente. ¿Cuáles son esos niveles de la estrategia que hemos comentado? Bueno, pues, primero hablábamos de las estrategias corporativas, que decíamos que están encaminadas a la consecución de objetivos globales, ¿vale? Como os pone aquí, son decisiones relacionadas con objetivos globales de la empresa, ¿vale? Para atender a las expectativas de los propietarios y los gestores. Un ejemplo que os ponía, bueno, pues, como dice aquí, una empresa que fabrica maquinaria agrícola, que decida ampliar el mercado fabricando vehículos comerciales, furgonetas, camiones, etcétera, ¿vale? Sería una estrategia corporativa de diversificación de negocio. En este caso, afecta a todo el negocio, ¿vale? Yo os decía que podría ser una estrategia de negocio, pero será una estrategia de negocio si no afecta a la fabricación de la maquinaria agrícola, por ejemplo, ¿vale? Pero sí que sería una estrategia corporativa en el sentido que ampliar líneas de negocio puede afectar al negocio en global en cuanto a márgenes, en cuanto a obtención de pérdidas, en cuanto a tener que ampliar la plantilla. En ese sentido, sería una estrategia corporativa, ¿vale? Sería una estrategia de negocio si lo contemplamos como ampliar una línea simplemente. Como estrategia de negocio, bueno, pues, las estrategias de negocio hemos dicho que hacen referencia a aspectos más concretos, ¿vale? Como definir elementos que pueden hacer que los productos sean más diferenciados. Por ejemplo, una estrategia de negocio puede ser el reducir los precios, el hacer una política de precios agresiva para poder competir con nuestros competidores o desarrollar una política de descuentos, ¿vale? Para potenciar la venta de una línea de productos o para poder fidelizar a los clientes. Y, por último, las estrategias operativas hemos dicho que son estrategias que son mucho más concretas, ¿vale? Que nos van a facilitar el poder gestionar de manera eficiente los recursos de la empresa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si vamos a, si nos hacemos referencia a las estrategias operativas destinadas a desarrollar las estrategias de negocio, si nos remitimos al ejemplo anterior, podría ser, pues, optar por la reducción de precios como estrategia de negocio y en cuyo caso como estrategia operativa la empresa tendrá que desarrollar una campaña de comunicación, de promoción y comunicación destinada a poner, a dar a conocer al público que se va a desarrollar esa política de reducción de precios o esa política de descuentos, ¿vale? Es decir, la estrategia operativa nos va a ayudar a, en este caso, a comunicar y a trasladar a nuestros clientes potenciales cuál es la nueva política de precios o de descuentos que va a desarrollar la empresa. Si quisiéramos pensar en la estrategia corporativa del caso anterior, ¿vale? Pues, podría ser comunicar a nuestros clientes de maquinaria agrícola, por ejemplo, hacer una campaña de comunicación directa informándoles de que, además, ahora, la empresa va a tener a la venta vehículos comerciales, ¿vale? Insisto, este ejemplo podría ser una estrategia de negocio, podría ser también una estrategia corporativa. Si esta ampliación de línea de negocio afecta o afecta o puede afectar, de hecho, a todo el negocio en cuanto a márgenes, en cuanto a resultados, en cuanto a ampliación de recursos humanos, en cuanto a ampliación de instalaciones para poder fabricar, entonces, sí, es una estrategia corporativa porque afecta a todo el negocio, ¿vale? Bueno, aquí lo que tenemos es la representación gráfica de estos niveles de estrategia, ¿vale? Como veis, en la base ponemos las estrategias operativas porque en base a estas estrategias operativas se podrán desarrollar las estrategias de negocio y las estrategias corporativas que están arriba del todo porque son ya las que afectan a todo el negocio, ¿vale? Como, por ejemplo, estrategias corporativas ponen aquí, pues, qué sector elegir, qué tamaño puede tener la empresa, qué productos vender, cómo planificar el crecimiento a largo plazo, ¿vale? Como estrategias de negocio, aquí tenéis como ejemplos qué precios poner, qué ofertas, qué líneas de negocio potenciar. Por eso, el ejemplo anterior de lo de ampliar la línea de negocio fabricando furgonetas, ¿vale? Podría ser una estrategia de negocio si no afecta al resto de la empresa, ¿vale? Qué fuentes de financiación elegir, las estrategias de marketing, ¿vale? Y, por último, dentro de las estrategias operativas, a nivel más concreto, pues, cómo ahorrar en material. ¿Por qué? Porque si estamos desarrollando una estrategia de negocio de precios bajos, tendremos que ahorrar en material, en costes, por ejemplo, ¿vale? En envases, embalajes, etcétera. Cómo simplificar el proceso de la producción para poder ahorrar en costes y poder bajar los precios, cómo obtener un crédito, ¿vale? Esto es la concreción, las estrategias operativas es la concreción de las estrategias de negocio o de las estrategias corporativas. Bueno, pues, lo dejamos aquí por hoy, chicos. Ha sido una clase un poquito densa, pero he ido rápido porque esto ya lo habíamos visto anteriormente en clase. Bueno, pues, muchas gracias por vuestra atención, chicas y chicos. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!